Música Bien, seguimos con la programación y seguro que los vecinos de Lima Norte se preguntan algo debe estar ocurriendo en el distrito de Ancón, en el baneario de Ancón hay un pedido de vacancia, hay demandas de los vecinos de promesas incumplidas, el teniente alcalde ha señalado que no informan en las intervenciones que tienen con los funcionarios no informan el proceso de cómo fue la transferencia del señor John Barrera Bernoui, el exalcalde de este distrito nosotros tenemos imágenes de los pobladores de Villas de Ancón donde demandan que el alcalde, el señor Felipe Aracaki los ha engañado y los ha inducido a que cambien el DNI con el fin de tener su apoyo en el voto para su elección hoy, estos señores demandan que no les hacen caso y exigen los escuche el alcalde veamos lo que la población señaló ¿Usted también es de las personas que ha cambiado su DNI? Así es, yo también he cambiado mi DNI este año para apoyar a nuestro alcalde ¿Por qué cambió su DNI? ¿Por qué? Porque el alcalde dijo que él nos iba a apoyar a Villas de Ancón que él iba a unificar el pueblo, el que había dividido el alcalde John Barrera es por eso que nosotros hemos cambiado nuestro DNI para apoyar al alcalde porque no queríamos que continúe el alcalde John Barrera traficante que ha apoyado a sus tres dirigentes que han entrado señalado con el dedo prácticamente a dedo se han elegido dentro del pueblo son pseudos dirigentes señores ¿Usted me está diciendo que estas personas se están reuniendo hoy, esta mañana con el alcalde? Sí, ahora se están reuniendo con el alcalde han entrado burlándose de este grupo humano que estamos acá han entrado burlando en estos momentos a la municipalidad yo estoy representando al pueblo de Villas porque también hemos sido prácticamente engañados nos hicieron la promesa que iba a haber un solo dirigente a eso queremos si de todo ya no hay solución podemos buscar tres personas diferentes de las tres zonas que tenemos Lomas, Villas y Variantes entonces unas personas nuevas que vengan y postulen y nosotros mismos los elegimos y no es posible que todos los años cada alcalde que entre sea siempre lo mismo hasta cuando va a pasar esto Señora, a ver, ¿usted también es una de las que ha cambiado su DNI para apoyar al alcalde? Sí, también me traigo con todas mis hijas, señor ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Señora, usted también es una de las que ha cambiado su DNI para apoyar al alcalde Sí, este año he votado por el cambio creyendo que iba a ser un cambio para mi pueblo que iba a ser un desarrollo, que está retrocediendo cada año más queremos nuestro dirigente que nos lleve al desarrollo eso es queremos, queremos una elección inmediata no queremos seguir con esos dirigentes que no piensan por el pueblo solo trafican con los terrenos y tienen dinero para pagar, para atraer a la gente pagando y con eso se protege estoy bien indignada con el proceder del alcalde ¿Por qué? porque en su campaña política desde un principio dijo la unificación, la unificación de vías de ambos eso es imposible, nuestra indignación es eso el pueblo unido jamás será vencido el pueblo unido jamás será vencido el pueblo unido jamás será vencido el pueblo dedicado a traficar, a traficar, a traficar queremos elecciones, queremos elecciones queremos elecciones el alcalde John Barrera ya trabajó con ellos pero este alcalde ya no debe trabajar con estos tres dirigentes está bien que trabaje con los tres sectores Villamar, Variante y Las Lomas eso aceptamos, pero no más aceptamos a los tres dirigentes yo también he elegido, yo también he votado por el señor Aracaje pensando que era un cambio realmente para vías de Ancón sin embargo ha procedido igual que el señor John Barrera y yo también estoy indignada con esta mujer que es una de las dirigentes de la Variante sin embargo ella sigue como si nada riéndose en nuestras caras y sigue gobernando sigue traficando y con las autoridades y eso no es justo eso es lo que señala la población tres dirigentes cuestionados y denunciados por tráfico de terreno y que seguro que compartieron ideas compartieron mesas con el ex alcalde John Barrera Bernouy los pobladores señalan que se vienen reuniendo con el señor Felipe Aracaje actual alcalde de Ancón quien los indució a eso es lo que dicen los pobladores a cambiar su DNI y votar por él porque les prometió un cambio no está ocurriendo esto en Ancón hay muchos pueblos que están en descontento con el alcalde Felipe Aracaje y Chapiama quien hoy le pesa una vacancia por la señora porque la señora Elizabeth Villanueva Otero señala que el alcalde violó el artículo 63 de la Ley Orgánica de Municipalidades ya que adquirió equipos celulares y que fueron entregados a asesores y a regidores hay una vacancia por parte de la señora Elizabeth Villanueva Otero ¿no? así es Elizabeth Villanueva Otero quien señala que se ha adquirido equipos celulares y que estos han sido entregados a los regidores nosotros tenemos la declaración del teniente alcalde de Ancón el señor Emilio Mío TACO porque él indicó que a él también se le entregó estos equipos celulares pero él al ser consultado de que habría cometido un delito al recibirlo lo devolvió eso es lo que señaló en esta entrevista que le realizamos el día lunes veamos hace poco hasta pocos días pobladores de Villa de Ancón pobladores del parque el parque industrial de Ancón pobladores de la ciudad PYME del asentamiento humano o la asociación de bienes señor de Cachuy mostraron su malestar a la gestión ya que no se viene cumpliendo algunas promesas usted como vecino de Ancón que nos podría decir sobre este malestar el tema de los vecinos netamente de lo que acaba de mencionar un poco es verdad que están un poco descontentos principalmente es porque hay una firma que se ha hecho un convenio con bienes nacionales y esto obviamente pues se tiene que ver en la parte legal se está utilizando bien o estamos utilizando mal porque obviamente nadie a nadie tampoco vamos a engañar de querer sorprender de este documento utilizar de mala fe entonces yo creo que la respuesta netamente será el mismo también del pueblo no de uno ni de dos sino de las personas que están afectadas la gestión del exalcalde John Barrera Bernoulli muy cuestionada por los medios de comunicación de Lima Norte ya que fue una gestión cerrada que no informaba de lo que ocurría en el distrito y de los problemas quizás de los vecinos ¿se tiene información la actual gestión sobre el proceso de transferencia que dejó el señor John Barrera Bernoulli? para empezar yo personalmente o no nos tenemos reunión de cómo fue la transferencia realmente legalmente no hemos hecho partícipe obviamente es la responsabilidad este del municipio representada por nuestro alcalde y los gerentes obviamente que ellos pues hasta ahora no no hemos tenido una información clara no hay una transferencia correcta de acuerdo a ley que uno tiene que hacer esas las responsabilidades pero si no hay eso obviamente pues también da pie a pensar un poco mal hace pocos días llegando a los 100 días de la gestión el alcalde Felipe Eracaki rindió un informe o un balance de los 100 días de gestión lo cual llamó mucho la atención la manera de cómo se encontró la parte de la seguridad ciudadana habrá alguna denuncia con respecto a la manera de cómo se encontró el parque automotor los vehículos canibalizados de la seguridad ciudadana usted como regidor conoce si hay alguna lección penal alguna lección legal o algún informe a Contraloría sobre este hecho hasta ahora no hay ningún informe hasta ahora solamente fue lo que ustedes públicos han escuchado en los 100 días de trabajo lo que se ha mostrado pero ahora tenemos que preguntarnos para salvar responsabilidades hay denuncias o no hay denuncias porque se trata patrimonio en el aspecto económico bienes inmuebles del pueblo netamente entonces del municipio de Ancón entonces acá hay que tener mucha responsabilidad para poder informar y también para hacer las responsabilidades para eso hay que denunciar hay que denunciar regidor mío en la actualidad un vecino o una vecina de Ancón ha solicitado un pedido de vacancia al consejo que lógicamente esto se va a trasladar al jurado nacional de elecciones nos podría indicar cuál es el motivo de este pedido de vacancia sobre el alcalde y algunos regidores si es verdad que la semana pasada me acaba de llegar ya una citación para el consejo obviamente sesión de consejo pero se ha reprogramado obviamente porque en el documento dice porque han obviado ciertos corredores de traslado de documentos entonces se está reprogramando para el día viernes la misma hora que tres de la tarde obviamente pues de acuerdo que un poco he leído se basan en netamente aprovecharse de la propiedad de la municipalidad que eso dice netamente la demanda que son los bienes que hay específicamente está diciendo celulares ustedes saben que yo soy técnico en que dimensión tienen esos teléfonos para de repente los que enuncian ven algo grave ¿por cuánto se sumaría o cuántos equipos de celulares se tiene plasmado en la documentación? en realidad hay una relación promedio de 40 50 celulares pero yo presumo supuestamente de que nosotros estamos aprendiendo acá de que las celulares es necesario para las gerencias que obviamente pues hoy en día la comunicación es importante para trabajar pero acá lo que más es cuestionable creo creo yo de que si nosotros podemos como fiscalizadores utilizar los bienes de la municipalidad porque obviamente yo no soy empleado de la municipalidad yo soy representante políticamente en la administración directamente acá en la municipalidad entonces yo pienso que es eso más que nada ¿me corresponde o no me corresponde? porque usted sabe que yo no he venido o nosotros no venimos aprovecharnos ni servirlos de la municipalidad sino servir por eso por eso los regidores no tienen sueldo sino tienen un dietario una dieta que les hace ahora este tema la parte legal ustedes como regidores que algunos se vienen siendo afectados ¿qué les dice? ¿qué les ha dicho la parte legal de la municipalidad? ¿es una adquisición legal? ¿es una adquisición ilegal? ¿es una adquisición irregular? ¿o hay una sobrevaloración? ¿cuál es el fondo del asunto? bueno como ustedes pueden ver y se siente en la población mismo de que en realidad no estoy asistiendo a las reuniones si es que hay reuniones pero no me han invitado para informar lo que es los asesores de la municipalidad obviamente yo estoy acá todos los días en la mañana pero no tengo conocimiento de eso ahora el pedido de vacancia es para el alcalde y algunos regidores así es en la práctica ¿cuántos regidores son los que están incluidos en este pedido de vacancia? cinco regidores ¿usted está incluido ahí? no estoy incluido y hay una señora también que es su regidor de anterior gestión la señora Médule tampoco no está incluido bueno seguramente porque yo los celulares yo no los tengo me entregaron y al día siguiente le he devuelto porque a mí me han dicho que es un delito entonces yo tenía que devolver inmediatamente bien esto es lo que nos dijo el regidor Emilio Mío el teniente alcalde de Ancón son aproximadamente entre 40 a 50 equipos celulares y nos ha indicado que cada equipo cuesta entre 2000 a 2500 nuevos soles él ha señalado pues no él se pregunta ¿me corresponde recibir o no estos equipos celulares? nosotros nos preguntamos ¿le corresponde o no le corresponde? esto lógicamente va a tener que responder el alcalde el señor Felipe Arakaki Shapiyama quien desde ya lo invitamos señor alcalde para que también responda y también haga de conocimiento público a sus vecinos porque se entregó equipos celulares a los regidores que la ley la ley orgánica la ley el artículo 63 tal como indica la señora Elizabeth Villanueva Otero es un proceso irregular y también desearíamos a ver si hubo alguna licitación para adquirir estos equipos bien nosotros estamos llegando a la parte final está la invitación está la invitación dada al alcalde John Barrera Bernouy y nos han indicado también de que son dos dos veces ya están postergando esta sesión de consejo donde se va a ver la vacancia una nos indican que fue para el miércoles para el pasado miércoles 20 de mayo y otra fue el día de ayer 22 de mayo se presentó la vacancia nos indican en el mes de abril abril se presentó la vacancia y tienen 30 días ya son dos postergaciones nos indican que aproximadamente entre la primera semana de junio van a tocar este tema nosotros al pendiente de lo que va a ocurrir en el distrito de Ancón y llegando a la parte final nos indican de que mañana este domingo 7 de junio en el año 1975 se fundó la asociación de vivienda PRO está de aniversario y mañana estarán organizando una apoyada con motivo de recablar fondos para celebrar sus 40 años de fundación la urbanización PRO la asociación de propietarios de la urbanización PRO APU PRO celebra sus 40 años y el día de mañana repetimos están organizando los vecinos una apoyada para recablar fondos para su aniversario esto se va a desarrollar en el local de la asociación de propietarios en la urbanización PRO bien nosotros hemos llegado a la parte final y mañana vamos a repetir el programa en el horario habitual de 10 a 12 de la mañana y también no se olvide el 531 1159 el teléfono está a disposición para nuestros amigos de la provincia de Guaral y también para los amigos de Chosica 531 1159 nosotros nos despedimos hasta el próximo sábado nos vemos nos vemos Gracias por ver el video